El Ayuntamiento de Cartagena aprueba por unanimidad declarar ese municipio como ciudad hernandiana. El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Cartagena, celebrado el pasado jueves, día 24 de noviembre, aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales una moción presentada por los tres partidos integrantes del equipo de gobierno. PSOE, Movimiento Ciudadano y Cartagena Sí se puede, a la que se sumaron Partido Popular y Ciudadanos. La moción promovida por Francisco José Franco Fernández, cronista oficial de Cartagena, y por Aitor Larravide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, con el apoyo de los también cronistas oficiales de la ciudad portuaria Luis Miguel Pérez Adán, José Sánchez Conesa y Juan Ignacio Fernández, fue defendida por David Martínez Noguera, concejal de Cultura. En la exposición de motivos se refirió que en el año 2017 se conmemoran los 75 años de la muerte del poeta oriolano Miguel Hernández, así como su vinculación del poeta con la ciudad de Cartagena. La publicación de sus primeras obras en la prensa regional y local, la amistad con escritores cartageneros de la llamada Generación de Plata de las Letras Españolas, a través del recuerdo del maestro común Gabriel Miró, y la existencia de obra poética y teatral referida a Cartagena y su sierra minera, las acercan a Cartagena, así como su amistad con Carmen Conde, Antonio Oliver, María Cegarra y José Rodríguez Cánovas. Por todo ello, con el propósito de que en el año 2017, coincidiendo con el 75 aniversario de su fallecimiento, la ciudad de Cartagena rinda el merecido homenaje a su vida y su obra, se han aprobado diferentes acuerdos y uno de ellos fue el de declarar el municipio como ciudad hernandiana, algo que supone el paso previo al hermanamiento de Cartagena con Orihuela.